de ayer verdad de reyes de ayer para ahora tienes que mandarlo en este momento ya lo mandé, ya lo mandé para el de ayer ahorita tienes que mandar un mensaje de texto al 051 con la palabra niña ah ya lo mandé pero ayer lo reitero, mandalo en este momento ah ya lo mandé pero haz de cuenta que estoy en un área rural de ayer ¿te interesa el cambio o no? si claro, es que le estoy diciendo que ya lo estoy enviando el sms pero traer ok, pero a ver en este momento para que sea efectivo el cambio tienes que mandarme un mensajito de texto sin colgar la llamada vende mensajes de texto y manda el mensaje sí, pero te digo, ya lo mandé el mensaje de texto de ayer ok, ¿y qué número te están dando? que son 3, 4, 3, 1 ¿qué número, perdón? 6, 3, 3, 1 a ver me repites un número por 1 por favor 6, 4, 3, 6 6, 4, 3, 6 6, 4, 3, 6 no te entiendo el tercer número 3, 3, 6 6, 4, 3, 6 4, 3, 6 joven, ¿estás jugando? no, no, no que es que te estoy diciendo que ya lo hice que mandé el mensaje de sms pero te repites un 6 pero no te entiendo bien los números 6, 4, 6, 6 7, 6 6, 4, 6 6, v viene el número romano no, tiene que ser solo un número, joven aquí no hay margen de error no, no por eso, 6, 4, 3, 6 no te entiendo el tercer número el tercer número, por 6 3 6, 4, 3, 6 ¿y qué vigencia está ahí? 27 de noviembre de 1973 joven tiene que ser una vigencia actual del 2020 ah, pensé que mi año de nacimiento por eso tú mandas el mensaje de texto de reintero de texto dijiste sms es correcto ay no, yo le estoy mandando whatsapp a mi esposa con razón no está de pr6 al 051 con la palabra NIP por eso por eso por eso le puse 5101 y sms escúchame no es 5101 lo vas a enviar al 051 por eso al 510 sms y le digo NIP y le aplasto pero dice que número erróneo escúchame 051 ¿tú estás poniendo mal el número? entonces le pongo 051 ok ok 1 1 1 510 NIP 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 ah, dígame yo no puedo estar perdiendo el tiempo no no yo no estoy jugando yo no estoy jugando yo quiero cambiarme a movistar te estoy hablando de tercera ay, perdón pensé que era movistar que tengas respuesta que tú ya eres movistar ah no 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 me gusta perder el tiempo sí sí lo acepto he hecho muchos cambios he hecho muchos cambios en mi vida y quiero hacer uno más qué quieres que te platique todos los cambios que he hecho en mi vida si ya lo mandé al 1 5 0 y no me dice nada no me da bien tú no me estás dando bien el número ok lo mando al whatsapp 051 pero no manda nada el whatsapp no no sé claro te estoy diciendo que soy un hombre de cambios de retos ok sms 051 portabilidad ahí se fue ya entonces pero déjalo otra vez y se está descargando mi batería permíteme permíteme 051 ni boom se fue 131 6 12 de octubre del 20 24 pues sí que quieres que haga pues aquí dice 12 de octubre el 2024 ya me estás ofendiendo aquí dice 12 de octubre del 2024 yo no puedo hacer nada con eso bueno qué 10 de octubre del 20 en bogu 20 c